muchas bendiciones amigas amigos el día de hoy martes 13 junio 2017 horóscopo primera parte y el mensaje al final gana satoshis vamos a comenzar por los amigos y las amigas de aries vamos a escuchar el mensaje para aries viene marcado por la carta de la rivalidad 8 de copa y el 11 de oro si se dan cuenta amigas amigos de aries hay dos caballos dos caballos que de alguna manera están marcando la pauta en este horóscopo se habla básicamente para ustedes de recogimiento personal encuentro consigo mismo, humildad pero también cierto deseo de lograr lograr las cosas así sea que tengan que aplastar poder de decisión personal se habla de puño fuerte mano decidida, mente decidida esa decisión la traen estos dos caballos que ven en pantalla y el avance de la rivalidad y de alguna manera también cierta necesidad y búsqueda de comprensión entre las partes que te encuentres que te lo da el 8 de copa ok, vamos a seguir con Tauro Tauro viene la ofrenda Tauro el papa y por supuesto esto es un 10 de oro Tauro para ti el día de hoy se habla un buen día para en la cocina un buen día para salir a jugar béisbol para ver un partido en la noche de béisbol es un buen día para atender a los hijos ok es un buen día para cargar para protegerte sentirás con deseos de protección por eso es que sale la ofrenda ok porque frente a la adversidad mira estarás vibrando con la energía protectora del papa que ves en pantalla y toda esa generosidad te la dará el 10 de oro que ves en pantalla Tauro seguimos con Géminis la alucinación el sabio y el emperador ok recibamos el mensaje para Géminis el día de hoy se habla de túneles se habla de personas que te intentan pisar que te intentan dominar más sin embargo sabes como mantenerte en un segundo plano sabes mantenerte con la distancia necesaria para poder avanzar en la vida entiendes que no todos los momentos son buenos ok y eso de ser pisado te lo da la carta de la alucinación la sabiduría la que te estoy hablando te la da el sabio porque sabes que todo tiene su hora esa comprensión te la da el emperador para reinar ok que bonito te felicito por eso Géminis cáncer 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 tienes la carta del carro tienes la carta del 4 de basto y por supuesto nada más y nada menos que la carta oye el ermitaño que bonito vamos a ver que nos trae que mensaje hay para los amigos y las amigas de cáncer se habla de una mujer que se desviste que se limpia mucha limpieza el día de hoy mucha renovación mucho cuidado y atención por la salud en la mañana podrás ver un programa de fitness encontrarás que la mañana estará algo enrollada a nivel familiar encontrarás un descanso al mediodía importante y ya en la tarde podrás hacer algo para el amor podrás hacer esa llamada que sea pícara ves que sea de entusiasmo para un encuentro en la noche en el amor ves la mujer que se lava que se limpia la limpieza te lo trae esta bella dama representada por esa lámpara en el ermitaño ok y la llamada viene representada por la carta del carro esa salida a pasear con esa pareja que anhelas esa noche de intimidad que anhelas leo la transmutación leo la luna y el as de basto leo escúchame lo siguiente se está hablando para ti de que sabes caminar de que entiendes que hay fieras en tu entorno sobre todo en tu nivel laboral encontrarás clientes bastante gritones bastante posesivos que desearán tomar tu tiempo ok pero en medio de todo eso sabrás caminar con la paciencia necesaria para dejarlos a un lado su grito y mantendrás vivo el impulso de tu corazón para pensar en grande y brillar en grande durante el día los enemigos vienen representados por la luna el impulso de corazón la mano celestial de las de basto y brillar en grande te lo da esta bella dama que ve en pantalla la transmutación que te parece leo bien bonito bien bonito bien bonito verdad leo nosotros los de virgo mira que lindo el sol rueda y nada más y nada menos que 7 de basto virgo virgo escúchame lo siguiente se está hablando para ti hoy virgo de eventos importantes estás esperando que suceda algo muy importante un ascenso una condecoración lograr un buen negocio con un cliente en la noche podrás aprovechar para llevarle una torta un buen pastel a tu pareja que la haga sonreír y se abracen se tiren en el sofá vean la televisión puedas atender a tus hijos en la noche podrás revisar tu correo electrónico y entender que la vida se debe llevar paso a paso ese encuentro con tu pareja te lo da el sol llevar las cosas paso a paso te lo da la rueda porque sabes y el 7 de basto sabe que pueden haber ciertas preocupaciones en la vida que hay que llevar con calma ahora bien lo prometido es deuda vamos con el mensaje ganar satochis el día de hoy viene marcado por la carta de la compenetración resulta ser que hay una empresa que se llama ebay yo les voy a dejar el vínculo al mensaje el vínculo del video para que puedan de alguna manera conectarse con esa energía de dinero de ebay afiliar personas ganar satochis recordemos que ya ya ebay ebay ya recordemos que ebay ya tiene el hay que entender que ya el bitcoin superó superó los 2000 dólares así que es una buena oportunidad para que usted comience a ganar su satochi reúna su bitcoin para que tenga esos ahorros que tanto desea que tanto anhela recuerden este fue el horocopo de enrique estoy para apoyarlos cada día desde www.welcomeme.blogspot.com muchas bendiciones a todas y todos gracias 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 Gracias.